Le contamos ahora que una riña entre pangs en pleno centro de Maipú terminó con uno de ellos muerto por una apuñalada. Sí, según los vecinos, las peleas entre integrantes de estas tribus urbanas son constantes y han motivado un plan especial de seguridad para evitar este tipo de tragedias. Los detalles en el informe de Omar Gómez. En medio de estos pequeños locales de calle Monumento en Maipú, una de las tantas peleas entre jóvenes punk está a punto de terminar en tragedia. El personal del SAMU hizo todos los esfuerzos, pero el hombre estaba muy malherido y falleció al llegar al hospital del Carmen. Este sujeto de 40 años mantenía diversas lesiones en su tórax y cráneo, tanto como realizadas por un elemento contundente y heridas cortantes. Se trataba de Cristian Gutiérrez Córdoba, de 41 años, quien se vio envuelto en una discusión y pelea con un grupo de jóvenes punk. Si bien la víctima también pertenecía a esa tribu urbana, no está del todo claro qué generó la pelea y posterior homicidio. Venían caminando desde allá de la esquina donde ellos estaban y el señor como que se iba a ir y ellos se pegaron atrás de él como para perseguirlo y seguieron discutiendo y ahí fue cuando pasó lo que pasó. No quiso comprar una cerveza, ahí se tiró a una mujer y le pegó una puñala. Cristian Gutiérrez perteneció al grupo de música punk Bando 45. Y siempre mantuvo comunicación con miembros de la misma tendencia. De hecho, fue cuñado del joven que murió apuñalado el año 2014 a manos de un grupo de neonazis encabezados por este hombre, apodado El Bestia. Si bien homicidios como el ocurrido la tarde de este martes no sucedían en el centro de Maipú hace un año, los comerciantes del sector dicen que los grupos punk que deambulan por sus locales se han transformado en un verdadero dolor de cabeza. La municipalidad no hace nada contra los punk y nada. Ellos beben en este sector, beben. Ahí en la esquina, en todas partes. Tienen todo tomado Maipú. Hay un grupo de punk que siempre se gana aquí, que son medios de repente agresivos, y hay otro grupo que se gana en la otra batallería, que son tranquilos. Yo peleo con ellos, he hecho creolina, cloro, azufre allá afuera para que no estén ahí, pero igual se ganan más allá. Las botillerías parecen ser el punto de reunión de estos grupos. Ahí le piden dinero a la gente para poder comprar alcohol. Carabineros debió implementar un plan especial para evitar que se generen peleas como la de este martes. En ese concepto tenemos habilitado lo que es la carita de la plaza de armas. A su vez tenemos parejas de recorrido en los 90, 100 metros a la redonda. También hemos focalizado trabajo en bicicleta y de parejas de recorrido. Sin embargo, estos últimos hechos nos hacen replantear la estrategia y vamos a iniciar procesos de copamiento en el área con la finalidad de generar la movilidad del delito. Es decir, que los carabineros transiten por los lugares donde se ubican los grupos punk y así provocar que se muevan a otro sector. La PBI está investigando este ataque y aunque se han entrevistado a algunos miembros del grupo punk por ahora no hay detenidos.